Tal como lo hemos decidido en el año 2012 respecto de APSA, lo reiteramos ahora, tiene que haber audiencia pública previa a todo aumento tarifario, no solamente porque establezcan los distintos marcos regulatorios, sino por un imperativo constitucional y supranacional. Queda vigente el cuadro tarifario anterior, las resoluciones que aprobaron los cuadros tarifarios anteriores, porque al declararse la nulidad de esta resolución, cobran vigencia las resoluciones anteriores. A excepción de la tarifa social que prevén estas normas, que no fueron, digamos, anuladas, y que habrá que ver en la práctica y en el proceso de ejecución de sentencia, cómo se practican y cómo se ejecutan. ¿Qué pasa si un usuario recibe la factura con aumento? Estaríamos frente a una situación ilegal, frente al incumplimiento de una orden judicial, lo que hay que hacer es no pagarla y esperar que las empresas emitan la nueva facturación sin los aumentos o bien ir a la compañía o a la cooperativa a exigir que le liquiden como corresponde sin los aumentos. ¿Cuánto tiempo tienen las empresas distribuidoras para hacer la refacturación? Tiene que notificar los EVA dentro de 5 días, corridos, y a partir de ahí inmediatamente tienen que hacer la refacturación. Esto rige para la provincia de Buenos Aires, a excepción de Edenor y Edesur, que tenemos una medida cautelar de la Cámara Federal que ha suspendido las tarifas. Lo que pasa es que la medida cautelar suspende para adelante la anulación, como en el caso de esta resolución que yo he dictado, o la de la Cámara Federal respecto del gas, tiene efectos retroactivos.